Toco la suerte, vengo consciente, prendo un cigarro, me pongo un ambiente No me la cuentes, no me aceleres, que en caso como este me truena la mente Pongo un ambiente, sueno coherente, siempre ando cotorrendo con mi gente Para que no te quieras pasar de vivo y no me quites lo alegre Ahora fumé, volví a nacer, porque a tu novia le gustó, no sé Ya le texté, me calenté, me puso la hora, le voy a caer Ahora no sé qué es lo que haré, falsas promesas no le diré Para que no se quede clavada como lo hizo con el pendejo de su ex Falsa promesa le prometió, pero el cabrón ninguna cumplió La dejó sola, lo arruinó, lo que pensaba no le importó No aguanto las ganas, fracasó con sus mentiras Tropezó y no pensó que al engañarla todo causaba más dolor Ahora no busca algo serio, piensa que perdió en el game Que ya no hay caballeros, por la culpa de ese men Pero para ser sinceros, no todos somos como él Existen más hombres que no te ilusionen y que sepa trátate bien Toco la suerte, vengo consciente, prendo un cigarro, me pongo en ambiente No me la cuentes, no me aceleres, que en caso como este me truena la mente Pongo el ambiente, sueno coherente, siempre ando cotorrendo con mi gente Para que no te quieras, pasa de vivo y no me quites lo alegre Ahora fumé, volví a nacer, porque a tu novia le gustó, no sé Ya le texté, me calenté, me puso la hora, le voy a caer Ahora no sé qué es lo que haré, falsas promesas no le diré Para que no se quede clavada como lo hizo con el pendejo de su ex No se quede clavada como lo hizo con el pendejo de su ex